1 de mayo, miércoles, hoy no se trabaja, vía mundial del trabajo y vean el día, está espectacular, ya vieron cómo está, hoy voy a dar una rodada con los cuates, porque hay uno de ellos que había dejado de pedalear y le hicieron una, pues un reto, se tiene que hacer 500 kilómetros en 3 meses, no es una gran cosa, pero bueno, si, se necesita ocupar algo de tiempo, así que los estoy esperando, ya vienen de más atrás desde Boca del Río, se los voy a esperar aquí, aquí que inicia el bulevar, no sé hasta dónde vamos a ir, seguro que hasta el centro, pero bueno, vamos a ver, dale, ya vienen llegando ahí vamos, ahí vamos ala, como hay gente, muchísima gente aquí en el bulevar adiós 2 5 2 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. En fin, deben ser partidos políticos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aprovechan todo. Y más que hoy es día de azueto. No se trabajó, no hubo escuelas, vean. Y empieza a poblarse. Bueno, ya se van los amigos. Y ya se van los amigos. Pues amigos, voy por terminado este video. Vamos a ver el video. Vamos a ver qué tal salió. Bonita la ruta. Bonito el ejercicio. Pásenla bonito. Pásenla bonito. Ahí si no están suscritos, suscríbanse. Y denle like al video. Y denle like al video si les gusta. Ahí estamos. Nos vemos en el siguiente video. Y denle like al video.